Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un video más de Shushodó, el imitador. Así es como lo ven en el título del video, hoy nos toca venir a mi primer partido de la NBA. La verdad yo de chico veía cómo jugaba carnal basquetbol, él era súper aficionado. Y obviamente me orilló a que me gustara el basquetbol, por eso era uno de mis sueños venir a un juego de la NBA. Y hoy me tocó venir a este. Ya nomás se ve. Se ve muy grande este estadio, ahorita se los voy a mostrar. Nada más que vamos a pasar un filtro. A ver, vamos a ver qué tal. Ahí está. Juan, enjoy. Gracias. Pensé que me decían, no, usted no puede pasar, me ve bastante chunchito. Y aparte me vine disfrazado de naranja para que pensaran que soy la bola de basquetbol, ¿no? Que vengo como de esa temática. Ahora sí les voy a mostrar el estadio. Chéquense cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Staypool? Se llama Staypool Center. No sé, no sé si ustedes me van a corregir en la pronunciación, pero chéquense. Cha, 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 cha. Wow, está súper chido el estadio. ¿Y si se preguntan a qué juego vine? Este. La verdad no soy fan. La Clippers versus Minnesota. Se supone que aquí juegan los Clippers, ¿no? Y los Lakers también, oye, desgraciadamente. Bueno, ahorita les cuento. Ya pasamos el filtro de seguridad para que no traigan ningún metal. Aquí está. Ya me están checando. ¿Sí son verdaderos? ¿Sí son de adevis? Perfecto. Ya estamos adentro. Vine con el buen Manuna. ¿Qué pasó? ¿No pasa? No baches. Tenía que pasar algo. Tenía que pasar. Tenía que hacer el clip. Nos dieron los boletos falsos. Entonces me vine con el buen George. A ver qué de onda. No, no. Chaco. No van a dejar pasar al George. ¿Qué onda? No. Está en la banda M.I. Sí, aquí el 14 y el 15 de febrero. Digo, por si tenían duda, ¿no? Venía a cantar la... Quiero ser el amo. No, eso no es de ellos, ¿ah? ¿Cuál es de ellos? Bueno, no sé cuál sea de ellos. No me acuerdo. ¿Ya está? Ja, güey. Güey, la tenía en la opción de salida. No, my. ¡Qué bruto fue Calicero! Pero te dio pelitos, ¿eh? Te dio pelitos. Oye, oye, vamos a comprarnos una playerita, ¿no? Ah, allá está, güey. Vamos, vamos, vamos. Te mame porque no le vamos a ese equipo, pero es mi primer, este... Clippers de mi corazón. Mis Clippers de mi corazón, pero bueno. Es porque de recuerdo, de recuerdo. Primer partido. De hecho, ya están jugando. Ah, ya están jugando. Ajá, mejor vamos a buscar la entrada. Y bueno, ya estamos buscando nuestro lugar. De hecho, déjenme decirle que estamos en una experiencia VIP. ¡Qué elegancia la de Francia! Y nos dieron los boletos VIP. Vamos a chilear, vamos a comer algo rico. Acá, súper. Y no le es la onda. Nos dijeron que era aquí arriba. Ahí dice Sud-West VIP. No sé qué sea eso, pero tenemos que subir, ¿no? Tenemos que subir. ¿Quieres retirarse de inmediato y sin escándalo? Sí. Que les quería comentar también que este estadio, obviamente, es de los Lakers. Aquí juegan también los Lakers. Acaba de pasarlo del queridísimo Kobe. Fue algo muy, muy, muy difícil, delicado y lamentable en el ámbito del deporte. Pero aquí estamos apoyando. Estamos viviendo esta situación, pero con el respeto del mundo, ¿verdad? En donde quiera que estés. Queridísimo Kobe, Dios te bendiga. Aguarde a tu linda hija y a ti. Listo, ya estamos llegando a nuestro lugar. Nos tocó hasta arriba de los VIP en la zona C. Pero al parecer ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Buscamos y buscamos C9. ¡Ah, la madre! De modo, tengo que bajar esas chelitas que ahorita voy a tomar. ¡Uy! Estoy emocionado, ¿sabes? Voy a conocer cómo juegan los Lakers y los Clippers de mi corazón. Ya llegamos. Es este el que sigue. Este. Ahí está. Welcome, please enter. ¡Ah, un perro! No hay nadie, güey. ¿No hay nadie? Es para nosotros. ¡Todo esto! ¡Todo esto es para nosotros! ¡Wow! Vamos a ver. Oye, qué bueno se ve. ¡Oh! Tienen que ver esto. ¡Wow! Se ve increíble. Es la primera vez que veo esto. Miren, ahí están. Van a tirar y si me falta o algo. Y van a tirar. ¡Ah! ¡La encestó! Hoy el perro de Hermoso desmetió un samba mesje. A ver, estoy muy emocionado. Se siente un ambiente. No es tan prendido, pero sano, bonito. Como, ¡ay, chido! Vamos de la NBA. Me da un poco de miedo las alturas, amigos. Estoy un poquito alímete de... Me da un poco de vértigo. Miren, miren, ahí está la mascota. La mascota. Ahí está, güey. Ok, vean, ruido. Ahí está, uno, dos. Me encanta eso. Me encanta lo de las mascotas y todas esas. ¡Que echen despapalle! Bueno, ya me voy a sentar. ¡Uy, qué miedo! Me da vértigo, güey. ¡Ay, güey! ¡Uy, uy! Ahorita que le hice así, me dio mucho miedo. ¡Wow! ¡La encesta! ¡Oh, nada! ¡Vámonos del otro lado! ¡Wow! Esto está increíble. Vamos a ver cómo se maneja aquí esta onda. Porque tiene una chelita. Cintas ahí para picar. Ahorita va ganando LA Clippers por once. ¡Wow! ¡Ea! Eso estuvo bueno. Se le da dos tiros porque cometieron falta en el área negra. Más o menos yo sé cómo se lleva esto. Más o menos. Las jugadas, etcétera. Las posiciones y así, pero... ¡Uy! Se iba a cajetear con uno de tres. Él sí la va a hacer. Él sí la hizo. Él sí la hizo. Le dijo, mira mamá. Mira cómo se hace. Toma la papa. De hecho, ayer precisamente se jugó. Se jugó un juego de los Lakers. Y toda la gente de aquí vino con la playera de Kobe Bryant. Por obviamente como homenaje a él. Y pues también está en sus lugares. Traía en la playera de Kobe y la de su hija. Le estoy buscando. De hecho, aquí debe de estar. Pero wow. Ayer sí fue algo muy emotivo. Y ahora tocó el segundo equipo de Los Ángeles. Lugar. Y empezó la Kiss Cup. Fíjate, ahí está. Venga. Ahí está, mira. La Kiss Cup. Primero el celular y luego el beso. ¿Qué va a pasar si nos toca a nosotros, amigo? Nos vamos a tener que besar. ¿Estás de acuerdo? Híjole, no creo. Qué chido sería que nos tocara. Mira, ahí va. Eso. Creeper. Creeper. Ahí va la porra. Ahí va la porra. Me encanta que en cada pausa hacen como que cosillas, encuestas. La mascota empieza a hacer ruido y todo eso. Ok, ya me vine para acá. Vamos a ver qué hay. Hay como palomitas acarameladas. No, la verdad no. No soy fan. Pero, acá hay hielos. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay coquita? Acá. Aquí están las que buscaba, chavos. Ya las encontré. Ya las encontré. Ok, hay internet gratis. Y otras cosas de comer más que esto. Esperemos que traigan de comer o tenemos que pedir. No sé. Pero, ya encontré lo que buscaba. Mira, ya está bailando acá, chido. Y me lo perdí. Y me lo perdí. Como acaba, estaba bailando, ¿no? Bien, bien vaciado. Se veía bailando bien chido. Así es, amigos. Acaba de terminar el primer cuarto. Están 40-32. Muy parejo. Va ganando Clippers. Ay, pero ¿qué me estoy perdiendo, señor? Me voy a pegar mi esposa. Me voy a pegar mi esposa. Es cierto, mi amor. Viendo este video. Solamente estoy viendo. Están los casinos. Están emocionando los casinos. Mira, qué buen casino. Se ve que ahí sí ganas. Porque ganas. Y ganas muy bien en ese casino. Se ve que llegas y ya ganaste. ¿Ya? Tatatío, tatatío. Míquense. Está jugando una chica que la tiene que encestar. Primer tiro. La payó. Pero por un show le da 500 dólares. Bueno, o sea, completa todo. Bien. Ya tiene su primera. Ya tiene 500 dólares la chica. Ya tiene 750 dólares. Ya se la pusieron a más difícil. Esa se lleva 5,000 dólares. Esa se lleva 5,000 dólares. Vamos. Vamos. Échale. Pero lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien la chica. Me lleva 750 dólares. Yo hubiera encestado todas. Obviamente, porque soy muy bueno en el tino. Pero pues la suerte. La suerte está chida. Van a regalar playera. Acá. Lléganla para acá, mija. A ver si la llegas. No, no más. Si tiene buen brazo, güey. Acá. 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 La llena lejos. Aquí, mira. Sí, aquí. Va a llegar, güey. No, man. Te quedaste corta, hija. Bueno, vamos a ver a las bolas. Venga, venga. Eh, eh. Cuál es, cuál es. ¡Cámara, acá! Él tiene una pistola, güey. Che con doritos. Che con doritos. Ve acá. Ah, cámara. No juegues. Amigos, ahorita ya están bien parejos. Faltan 50 segundos. Este segundo cuarto. Se andan dando con todo. Se andan lanzando los tiros de 3 puntos. Ya saben, ¿no? Pero están a 37 segundos. Es bien difícil saber cuándo es falta, ¿sabes? Es como, o sea, tú no ves nada. Pero se consideran algunas cosas las faltas, güey. O sea, que con el hombro tantito, con el codo. Uno pensaría, ah, eso fue cuerpo, ¿no? Aquí sí se marca hasta el bloqueo, así. Te pones así enfrente de él. Choca contigo. Eso se puede considerar fácil. Ahí está. Bien hecho. 36 segundos. Van 58.53. Eso se va a ver bueno. Venga, bien. Lo chido es que cuando queda poquito tiempo, empiezan a lanzar balones así, pues a los 3 segundos, para que les cuente 3 puntos y todo, porque ya está a punto acabar. Nada. Muy bueno. No está haciendo tiempo ya. Está aplicando las del Chivas. Esperando, en el último, aquí, en el último, ahí está lanzando, ahí. Pintó. Bien. Falta, arbitro. Nada, nada. Un segundo. Ya vale, la va a lanzar, la va a lanzar. Pero bueno, la lanzó. Antes de que terminara, la lanzó. Vamos a comprarnos unas hamburguesas, mire nomás. No sé cómo vaya a regresar a México, su perro. He hecho bolita más. He hecho bolita, pero se ve muy, muy rica. Y vamos otra vez a nuestro palco. ¿Quiro, no? ¿Cómo vas, George? ¿Todo bien, no? Muy de hambre, Guterro. Todo bien. Bien, ya teníamos mucha hambre. Estamos en el medio tiempo y vamos a ver qué tal nos va. Venga. ¿Quién le gustó? ¿Quién le gustó? Mienten en la parte aquí abajo cuál es tu favorita. Hola. Yo hubiera dicho mi esposa, pero qué mal que teniendo novia seas así, George. Qué mal. Minuto para que acabe el tercer cuarto. Esto se pone cada vez más, más, más difícil, más, más reñido. Y guau, se cayó, se cayó. Se están dando, se están dando con todo. Ahora sí no se miden en nada. Cada vez vemos a más personas tiradas, cada vez al chavo que limpia más los mocos de los jugadores. Que están bien altos, o sea, este número 5 que está aquí. De verdad, no sé cuánto ha de medir, unos 2 metros y algo. También el 32 de allá. Súper alto, totote. Súper altos, súper así, fuertes, grandes, grandotes. Pero bueno, van 96.83. Por favor, los Clippers. Faltan 10 segundos. Venga, venga. Vamos, Clippers. Sí, sí, sí. Últimos segundos. Tira. No. Ámano. Se acabó el tercer cuarto. Difícil porque solamente se llevan 10 puntos de diferencia. Tanto sigo disfrutando de esta bella vista. Excelentes lugares. Venga. Solo salió la bajita. Este muchacho la tiene que fallar. ¡Pállala! ¡Pállala! La cajeta. Ah, es que le están regalando playeras. Limpiala. Se cayó. Otra vez falta. ¡Pállala! Cámara 33. 110.94. Vamos, Clippers. Let's go, Clippers. Cinco minutos y ya casi acaba. Esto está poniendo muy interesante. Estamos a un minuto exactamente. Un minuto para que termine el partido. 118 contra 111. Ganando los Clippers. El marcador. 118 a 103. Los Clippers. Todo el mundo le va a... No sirvió ni conjuro. No sirvió ni mi ritual de... 118 a 104. Yo creo que ya va a estar muy cañón que lo alcance. Va a ganar los Clippers. Y suerte. Ah, el azul. Qué cajetía. Esto, mira qué bonito. Clippers, no la cajeté. No abre para este. Va a medir. Dice para abajo, para arriba. Y no, señores. La cajetió. Le metió un zambombazo que no lo metió. De tres puntos, señores. Nada. Este tiro nada. Se acabó. Sexto se acabó. Los ganadores. Clippers. Ganan el partido. ¡Gol! Ganaron. Miren nomás, salen las porristas a todo lo que da. Ganaron, ganaron. Les dimos suerte, mi George. Tenía que ser. Llegamos y ganaron. Ganaron. Clippers del alma. Ya soy clipperiano. Venga, qué divertido estuvo, amigos. De verdad, estuvo muy divertido. Muy a gusto. Aparte, la gente es súper bueno. La alegría de los niños. El ambiente familiar que se vive. En estos juegos, de verdad, está muy, muy chido. Me hubiera encantado estar con mi hija. Que viera este partido de básquetbol. Porque aparte, le gusta, le gusta. Pero bueno, es hora de irnos. Me encuentro ahorita en la tienda que está aquí adentro del estadio. Vamos a ver si me puedo comprar. O sea, aunque sea una playerita del equipo. Que me lleve de recuerdo, vaya. Está un poco llena. Sí, está llena, la verdad. Hay como un lugarcito donde veo que hay muchos cuadros. Porque es un lugar donde tienen muchísimas fotografías de los juegos. Más conmemorativos que hubo aquí en el estadio. El arte del juego. De varios cuadros firmados. De los jugadores. De los Dodgers. De béisbol. ¿No? ¿Navidio, no? Ah, ok. Que no. Que no puedo grabar. Aquí está el lugar de las gorritas. De lado. Uy, esa me gustó. Me gustó. Voy a tomarla. No sea buena, eh. Veo chida. Yo casi me voy a llevar. Estoy buscando una playita. Esta me gustó. Se ve coqueta. Yo también estoy buscando el jersey. Ah, pues ahí está. Aquí está. Ahí están todos. Vamos a ver cuánto cuesta uno de esos. Sí me gustaría llevarme uno. A la madre. 119 dólares. Sí es tan caro. Aproximadamente mil pesos. O sea, angos. Y ahora sí que como se dice, pues no soy tan fanático. Yo nada más le voy a la América. No sé más que nada. Pero vamos a ver si me lo llevan. Tal vez la playerita, la de allá, se veía muy, muy buena. Yo creo que esa sí costaba aproximadamente 200 pesos. Entonces, ¿qué es que me iba a llevar esa? No lo sé. Tal vez. La gorrita sí me la llevo. Esta sí me encantó. Pero la playera no lo sé. Siempre sí me voy a llevar el jersey del buen Harwell. El número 5. Porque me gustó cómo jugó. La verdad se rifa. Llevo el jersey de un buen jugador. Pues la gorrita del equipo que vi ganar en mi primer partido de la NBA. ¿Qué son los sostenidos? Patotas. Se las había enseñado en un principio. Pero la de los Lakers está 24 mil dólares. La negra cuesta 38 mil. 38 mil dólares la negra. Pues me la compro, ¿no? Me la compro ahorita. Con mi primer sueldo. 24 mil esta gorrita de los Lakers. Y esta, 38 mil 258 dólares. Listo, amigos. Pues ya estamos saliendo. Ahora sí ya tengo todo mi outfit. Ahora sí como todo un clipper. Y bueno, estamos ahorita pasando donde se le hizo un homenaje a COVID. Les voy a mostrar un poquito. Hay mucha gente, mucha gente está parada todavía rindiéndole tributo o homenaje. Muy bonito, de verdad, muy bonito a la gente que le hace todo este tipo de tributos a COVID. Un buen de cosas le ponen. Le pusieron, le dijeron playeras, valores, veladoras. Un buen de cosas a COVID. Las filas son tremendas. Hay una persona aquí que se parece a él. No sé si lo llegaron a ver. Pero bueno, vamos a seguir caminando. Ya perdí a mi amigo. ¿Qué está George? Ah, no, acá está George. ¿Qué está George? Sí, las pantallas de COVID. Exactamente, todas las pantallas que ustedes pueden ver. Una fotografía de COVID de su hija. El cuadro que hicieron. Está genial el cuadro que le hicieron. Todo este tipo de cosas. Globos que le dejan. Cuadros, veladoras. Ustedes lo pueden ver. Playeras. Dicen ahí que muchas gracias. Es una línea grandísima, larguísima parte. Vean. Todo esto, todo eso, todo eso. No se le ve fin. Hermoso, de verdad. Todo el amor que le dieron a COVID. Presionante. Hay cuadros donde le puedes poner algo a COVID. Como palabras de aliento, palabras de amor, de agradecimiento de todo su trabajo. Varios murales. Pueden ver, hay uno, hay otro. Hay muchos, hay muchos donde puedes escribirle algo. A mí me gustaría ponerle algo, pero pues es como de no era un gran fan yo. Mucha fuerza a su familia. En el piso siguen pintando cosas como de recuerdos. Es lo que se acuerdan de COVID. Acá hay una montaña de cosas que le dejaron a COVID. Que la adobean. Todos los regalos los fanáticos le han dejado. Es hermoso. Se siente como que esa vibra. Toda la buena vibra que mandaron a COVID, a la familia de COVID. Es bastante conmovedor. Se apero. Se gritan. Está bastante triste. Ya no sé quién sea, pero se le ve triste. Bueno amigos, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden comentar en la parte de aquí abajo que fue lo que más les gustó. También darle un bonito like y suscribirse en la parte de aquí abajo. Obviamente denle a la campanita para que les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no olviden de seguirme en todas mis redes sociales que están apareciendo ahorita mismo. Ahí, 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 ahí. Síganme porque subí muchas, muchas cosas extras. Que sé que les van a divertir muchísimo más. Recuérdenme, yo soy Chichodom, el imitado. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.